Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus El día de hoy nos estamos reuniendo para responder o bueno, hablar sobre la teoría que se crea Gracias a este mensaje que me dejaron en la página de Facebook La cual argumenta que el verdadero asesino de Lutén fue el propio Tío Airo Pero relájense porque la verdad no lo puedo concebir de esa forma Y sí, yo sé que es el inicio del video y primero va el intro y el tema Pero antes de ir con la teoría sí tengo que aclarar que agarré un punto importante de la teoría que me dejaron Pero no el detonante que es que supuestamente el Tío Airo fue quien mató a Lutén Porque Lutén en realidad era malo y Airo ya era parte de Loto Blanco Esa parte la elimino por completo, pero me quedo con lo demás de la teoría que me parece todavía más plausible Y es que el hecho de quitar esto de que Airo mata a su propio hijo Lo hago porque no tiene ningún sentido con lo que nos demuestra a lo largo de toda la serie Y ya saben que si algo me gusta hacer aquí con estas teorías Si es volvernos locos, pero mantenernos dentro de lo lógico dentro de la serie Así que eliminando esa parte se queda lo demás La cual vendría siendo o el resultado vendría siendo la teoría que dice Que Lutén murió o fue asesinado por el Loto Blanco Ya que él era verdaderamente malo e interfería con el plan de la organización Ya sé que es un título bastante largo Así que probablemente cuando edite este video y lo suba a YouTube Le vaya a cambiar el nombre Pero por el momento se va a quedar así Así que cortemos con la guábara y vayamos con la teoría del día de hoy Ok, ahora sí me explico para los que no alcanzaron a leer todo el mensajote que me dejó esta persona En este mensaje la teoría o su teoría explicaba Que como Airo ya llevaba bastante tiempo siendo miembro del Loto Blanco Para cuando fue enviado a Basing C Todo el tema de la conquista y todo el tema de estar luchando en el frente Y todas estas cosas En realidad fue una farsa armada por el mismísimo Airo Para darle más tiempo al reino tierra De reunir tropas y de reunir gente Que estuvieran dispuestos o preparados para luchar y defender al reino Es decir que nunca entró en planes de guerra Nunca entró en intención de de verdad conquistar Basing C Sino que más bien lo que hizo durante esos 600 días Fue ganarle tiempo a la nación de la tierra y al resto de naciones Para prepararse todavía más contra la guerra Lo cual sí tiene bastante sentido porque yo en este canal lo he dicho muchas veces Siempre he considerado que Airo tuvo ese cambio radical en su vida De ser un soldado de la nación del fuego A ser el tío Airo que todos conocemos en la serie En el punto en el que murió Lutén Pero si hacemos el conteo correcto Entre esa muerte de Lutén y los acontecimientos de la leyenda de Aang Pasan a lo sumo unos 5 o 6 años Entonces en ese tiempo que Airo haya logrado escalar Tanto en una organización tan secreta Al grado de convertirse en uno de los líderes o altos miembros Si bien tiene cierto sentido Porque vaya 6 años, pues son 6 años Agarra muchísimo más lógica Que Airo llevara más tiempo Perteneciendo a la nación del fuego Porque Zuko recuerda mucho Esta historia cuando le dice a Aang En el episodio de los guerreros del sol Que Airo fue el último en cazar a los dragones Y en realidad Airo nunca los mató Y esto podría ser Antes de la muerte de su hijo Porque Airo todavía era considerado Este gran guerrero, este gran soldado Entonces, si hacemos como una línea de tiempo Se podría decir que es Cuando Airo supuestamente mató a los dragones La muerte de Lutén Y los acontecimientos de la leyenda de Aang Entonces, si desde el momento en el que Supuestamente mató a los dragones Airo ya era una buena persona Fingiendo ser el gran soldado de la nación Eso significaría que desde este punto Ya conocía la organización del loto blanco Ya llevaba tiempo en el loto blanco Y ya compartía su ideología Por lo mismo tiene muchísimo más sentido Que en el famosísimo ataque de Ba Sing Se O sea, esos 600 días Que son dos años Que sí, ¿no? Bueno, casi dos años O sea, un año y cacho Airo ya tenía planes con el loto blanco Ya habían discutido Que no se iba a conquistar Ba Sing Se Que le iban a dar tiempo Y que él tenía organizado todo esto Lo que me permite pasar A la otra parte de la teoría La cual, aquí yo le agregué parte de mi cosecha Pero está explicado en el comentario Que me dejó esta persona Dice que Luten No pertenecía al loto blanco Luten efectivamente Era todo un soldado de la nación Contaminado con la ideología de la guerra Y que Airo intentó explicarle Intentó decirle Cómo estaba la situación Que en realidad todo era una farsa Que lo que estaban haciendo estaba mal Esto y aquello Y Luten no entendió esta ideología No entendió a su padre Lo consideró un traidor Y estuvo dispuesto a luchar Y verdaderamente conquistar Ba Sing Se O sea, básicamente en este universo Y en este paralelismo Que estamos hablando En esta teoría Luten era malo Lo cual casi ninguna persona del fandom Plantea Casi todas las teorías sobre Luten Lo ponen a él tan bueno como el tío Airo Y puede ser posible Por eso me gustó esta teoría Puede ser plausible Que Luten efectivamente fuera malo Al grado de que Loto Blanco Le dijera a Airo Güey Si tu hijo se mete a la guerra Va a pasar algo malo Y no podemos detenerlo No podemos controlarlo Algo va a ocurrir Entonces yo me lo imagino De esta forma Si sabemos que Loto Blanco Es una organización super secreta Que nadie conoce Es obvio que no fueron Por ahí a Ba Sing Se Diciendo Ah, tranquilos El ataque de la Nación del Fuego Es falso No va a pasar nada No Ellos dejaron que el ejército Y que el rey O en este caso Long Feng Quien es que estaba a cargo de Ba Sing Se Tomaran el control de la batalla Y creyeran efectivamente Que todo era cierto Lo que Airo tal vez estaba haciendo Era dirigir a sus hombres A ciertos lugares Donde previamente El Loto Blanco le había dicho Ahí está más fortificado Ahí hay más guerreros Ahí si de plano Por más bombas Y madres que le tires El muro no se va a caer Y así se estuvo haciendo la estrategia O sea Si mandaban a gente Como a pelear realmente Pero sabiendo Que ninguno de los dos bandos Iba a tener bajas importantes O iba a tener avances importantes Eso también es otra cosa En la serie se nos dice Que ok Airo perdió Pero durante esos 600 días Nunca sabemos Cuántos soldados perdió Cuánta gente murió Cuántas batallas se hicieron Solo sabemos Luten murió en batalla Y nunca sabemos Cómo Yo me imagino Es que como Luten Ya sabiendo que su padre Era en realidad Como doble agente Y no estaba luchando Por donación Se enojó tanto Escapó quizá Con una legión Y los llevó A otro lugar del muro Dispuestos a entrar Ahí dieron la batalla Y ahí Como sucede en la guerra Luten Terminó muriendo Como siempre En todas estas teorías Ese punto Esa muerte de su hijo Fue el punto de inflexión Para Airo Porque no solo vio Morir a su hijo Sino que también Vio morir Todo con lo que lo educó O sea que La ideología De la guerra De la nación del fuego Lo contaminó Al grado De que cuando quiso Rescatarlo Y unirlo A un bien mayor Luten no quiso Lo cual explicaría También por qué Después de la muerte De su hijo Y la desaparición de Brusa Airo se fue con Zuko Y trató De rescatarlo Y de hecho También explicaría Por qué Airo Está tan empeñado En que Zuko No contamine Su corazón Y su mente Con la ideología De la guerra Con la ideología De destruir a todos Con la ideología De la muerte Porque eso fue algo Que contaminó a su hijo Y por eso Lo perdió Si me lo preguntan Mientras estaba planeando Este video Y mientras releía La teoría Y la estructuraba Agarraba mucho sentido Y se está volviendo Una de mis teorías Favoritas Porque elimina Un poco La parte conspiranoica Esta que dice Que Osai Contrató asesinos Y mató a Luten La cual también Ya le hice video Y agrega Situaciones Reales Y le da Un poquito más De profundidad Al personaje De Luten Porque de nuevo Como dije El fandom Está acostumbrado A pensar que Luten Era como Airo Cuando no siempre Es así Casi siempre Una persona buena Es muy difícil Que alguien cercano A él Sea igual de bueno Que él Y lo mismo Ocurre al revés Una persona mala Es muy difícil Que alguien cercano A él sea malo O puede ocurrir Entonces Este escenario Toca ese tema De que hubiera pasado Si Airo Por más bueno Que fuera Por más sabio Por más enseñanzas Que le diera a Luten No hubiese logrado Desarraigarlo De esa ideología De somos los chingones Somos los que tenemos El derecho a gobernar Somos los que vamos A cambiar el mundo Y que Luten Ya no hubiese tenido Punto de retorno No lo sé Se me hace algo así Como una historia Tipo Obi-Wan Anakin Que por más que Este Obi-Wan Intentó salvarlo Del lado oscuro No más no pudo Porque la mente De este Anakin O bueno De este Luten Ya estaban Completamente Contaminadas Ahora Yo sé que Al inicio del video Dije que la teoría Dice que El Loto Blanco Fue quien mató a Luten Lo cual También podría ser verdad Una organización secreta Se basa Precisamente En eso En secreto Y si bien En la leyenda de Agnos Plantean a Loto Blanco Como esta super organización Bonita De ancianos Que no creen en las fronteras Y cumbaya Y paz y amor a todos También podría ser Una organización Con una rama Encargada De espionaje Y de ¿Cómo se le dice esto? De Hitman A los güeyes que hacen Asesinatos políticos O con fines Estratégicos También es posible Entonces Un escenario De esta teoría Sería que Cuando Airo Fracasó En su intento De unir a Luten A la causa De Loto Blanco Los altos miembros De Loto Blanco Dijeron Entonces Luten Es una amenaza Podría poner en riesgo El anonimato De nuestra organización Tenemos que deshacernos De él Pero no le digan A Airo Porque si no Se va a armar Un desmadre Por eso A Airo Le vendieron La versión oficial De que Luten Se fue a una batalla Por aparte Intentó entrar a Basin C Y murió en guerra Cuando en realidad Fueron altos miembros De Loto Blanco Los que Pues le dijeron Buenas noches A Luten En cualquiera de los casos La situación Sigue siendo la misma Airo intentó convencer A su hijo Luten no se dejó Y por aferrado Fue a la guerra Y por ir a la guerra Se terminó muriendo Lo cual Como ya dije Se está volviendo Una de mis teorías Favoritas Y ya no necesito Rebuscarle más El comentario original Hablaba sobre De que la daga Del reino De la tierra En realidad No tenía sentido Que Airo la tuviera Porque en la inscripción Decía Nunca te rindas Sin dar la pelea Entonces porque El general tierra Se rindió Esto y aquello Pero Eso lo único que hace Es detallar un poquito más Lo que ya expliqué En toda la teoría De que todo fue un plan De que todo estaba argumentado De que todo era una farsa Para ganar tiempo Etcétera Etcétera Así que Ya no necesito Indagar más En esos detalles Creo que A grosso modo Ya quedó bien explicado De que iba Esa teoría Así que Díganme a ustedes Que les pareció La teoría Ustedes creen Que es más posible Esta O las otras Que dicen Que en realidad Fue un asesino De Osai O que en realidad Hubo una traición O esto o aquello Que creen Luten Luten era verdaderamente Una blanca palomita Como su padre O fue contaminado Con la ideología De la nación del fuego Déjenlo en los comentarios Que quiero saberlo Con esta yo me despido Aunque ya saben Que nos estaremos viendo Para el día de mañana Con la reseña De Lightyear Y después Hasta la siguiente semana Con el contenido regular De este canal También Antes de que nos despidamos Me da mucho gusto Anunciar Que estamos bien cerquita De los 8 mil suscriptores Lo que significa Que es muy probable Que la meta De llegar a los 10 mil Antes de mi cumpleaños En agosto Va a ser lograda Lo cual me tiene muy feliz Y tengo que pensar En una manera De agradecerles Porque neta Sin ustedes Este canal No existiría Pero de todas formas Por el momento Muchísimas gracias A todos los que están llegando Y los que se siguen Suscribiendo Porque demuestran Que efectivamente Les está gustando Este contenido De verdad Muchas gracias Sin más que agregar Yo me despido Recordándoles Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós Es una ilusión De las naciones Gracias.